Bueno chicos antes de empezar con el vídeo deciros que tengo yo aquí a mi amiga el rayo láser que bueno lo digo para que lo sepáis porque la cámara no se que le pasa que no enfoca bien así que dentro vídeo Muy buenas chicos que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 en el cual vamos a dar mi opinión más sincera del skill base matchmaking Para quien no lo sepa vale chicos en Call of Duty existen dos métodos de busca el score base matchmaking el cual se traduce por puntuación conexión como lo queráis llamar vale El que está actualmente en el Black Ops 3 y en el que estuvo el Black Ops 2 y en el que vamos a analizar el skill base matchmaking Este es por habilidad vale por proporción puntuación por minuto vale va equilibrando los dos y bueno como ya he dicho busca por habilidad Bien chicos porque voy a analizar esto ahora bueno este como sabéis estaba en el Vanguard Far Bien chicos he explicado todo esto el pasado bueno fue el sábado si no recuerdo mal por la mañana metieron el skill base matchmaking en el Black Ops 3 Un montón de gente por aquí por allá las redes sociales la reddit también un montón de gente quejándose a trailers por meter esto vale La verdad chicos esto no le gusta a nadie por una sencilla razón porque diríamos que así el juego está más equilibrado ya que te busca por gente de tu misma habilidad Pero luego está también el Reverb boosting que no me va a parar analizar eso pero que supongo que la mayoría sabréis de lo que hablo Y que la mayoría de la gente usa para bien sacarse partidas para youtube o bien para sacarse partida aunque no lo agrave jugando normal vale Bien pues este método de busca de búsqueda perdón lo pusieron por la mañana en el Black Ops 3 y a las 5 horas fue eliminado Debido a las quejas de los diferentes personas diferentes que se fueron quejando y eso Entonces chicos como he dicho esto en pareja por habilidad pero hay mucha gente que utiliza el Reverb Boost El Reverb Boosting es bajar tu proporción vale como ya he dicho como busca por proporción pues lo que hacen es bajarla para jugar con gente de esa proporción Osea más mala vale para que me entendáis Entonces yo creo que no fue una gran cagada vale porque esto en mayor parte Una parte fue bueno estamos hablando de la Vanguard Warfare En parte fue el Pay to Win vale los modelos de armas arruinaron a la Vanguard Warfare Pero por otra parte yo creo que fue la gran parte fue el Skill Based Matchmaking en la Vanguard Warfare Yo creo que esto fue el hundimiento vale para que me entendáis el hundimiento de la Vanguard Warfare A mi no me gusta vale a mi no me gusta la Vanguard Warfare porque no le pillaba el truquillo de los dash y todo eso Pero aún así yo creo que eso fue el punto fuerte de la culminación de ese gran juego iba a decir pero no Para mi no como ya he dicho es mi opinión yo creo que a mi no me gustaba vale pero bueno en fin No me voy a enrollar Se cargó el Vanguard Warfare Y ha estado a punto de cargarse el Black Osteria como ya he dicho ha sido eliminado ahora mismo ya no está Pero ha estado a punto de cargarse el Black Osteria el Black Osteria a mi sinceramente me encanta vale Le estoy echando mucha hora Aunque ya no vas con el mismo hype por ejemplo Porque ya bueno con la beta y tal pues ya sabes los mapas las armas y tal Pero la verdad que a mi me ha enganchado y esto no lo tenia desde el Black Osteria el Black Osteria el Black Osteria el Black Osteria me enganche muchísimo y ya está chicos Yo creo que eso es todo la verdad han hecho bien en eliminar esto porque sería un gran problema para un gran juego Y nada chicos por mi parte yo creo que está ya ya todo hecho bueno también decir, aportar también por los comentarios, que creéis si se ha influido bien, ha influido mal, este método de búsqueda en el Black Ops 3 y nada chicos, como he dicho yo por mi parte, creo que ya lo he dicho todo, yo aquí ya me despido, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo, adiós chicos